Iniciando con la nueva app de FLIR ONE. Una vez descargada del celular, conectamos nuestra cámara FLIR ONE PRO y en cuanto se conecta, la aplicación detectará la FLIR ONE. Y estamos listos para trabajar. Como podemos ver, tengo una taza de café caliente como mi objeto a medir. Veamos algunas características de la aplicación. Para alinear el MSX, debemos presionar este botón en la esquina inferior derecha y ajustamos dependiendo de la distancia y así tener ajustadas las cámaras termográfica y digital. Para ver las paletas de colores y más, daremos clic en el botón inferior y podremos ver el menú de herramientas. Comencemos con el botón MODE, el cual cambia la vista entre MSX, termográfica y la cámara digital. Ahora veamos en el botón MEASUREMENT o MEDICIÓN, donde podremos añadir tres puntos de medición a la imagen. Con FLIR ONE PRO los podemos mover alrededor de la pantalla. La temperatura medida estará apareciendo en la esquina superior derecha, en tiempo real. Para quitarlos, solo mantenga presionado y arrastre el punto hasta el icono de basura. Dentro del mismo ajuste podemos agregar punto caliente y punto frío, los cuales se posicionan automáticamente en los puntos más calientes y más fríos en nuestra medición. Para removerlos, solo hay que deseleccionarlos de la barra. Enseguida, las paletas de colores. Existen nueve diferentes. La última opción del menú es CONTROL MANUAL o AUTOMÁTICO DE LA ESCALA DE TEMPERATURA. Para ajustarla manualmente, damos clic en la escala del lado izquierdo y de igual forma podemos bloquearla. Para cambiar entre foto y video, deslice el botón principal. Para tomar una foto, solo es necesario dar clic en el botón principal. Deslizamos y damos clic en GRABAR. Terminando con la inspección, echemos un vistazo a las fotos y videos que tomamos en la esquina superior derecha. Para ver la galería de la aplicación, donde podemos cambiar entre la imagen digital y la termográfica. También podemos agregar puntos de medición, ya sea fría, caliente o tres diferentes. La última nueva característica es que podemos agregar notas en nuestras mediciones, de forma muy sencilla. La parada final en nuestro tour de la FLIR ONE es nuestra nueva sección de menú. Aquí dentro podemos observar cuánta batería queda en la FLIR ONE PRO. Dentro de los ajustes podemos cambiar unidades, fecha y formato. Por si queremos cambiar de Celsius a Fahrenheit o formato del tiempo. Con FLIR ONE PRO compatibles, podemos elegir la escala de temperatura. Por ejemplo, de 0 a 400 grados centígrados. La aplicación también nos permite cambiar entre diferentes emisividades. Finalmente, podemos elegir si guardar nuestra ubicación o no. Otra característica muy útil es la sección de ayuda, mostrada como Help. Aquí podemos encontrar tips básicos de cómo usar el dispositivo FLIR ONE. Podemos ver instantáneamente cómo usar cada modelo. Para servicio al cliente o soporte, puede presionar Ask a Question o Haz una pregunta y será conectado con nuestro centro de apoyo. Finalmente, en el menú podemos ver apps relacionadas FLIR, como FLIR Tools o Thermal Studio. Así también podemos dar clic en las apps para ver sus características y conexiones que sean compatibles con la FLIR ONE.